¡Saludos mis queridos seguidores! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo respondiendo a las preguntas que me habéis enviado y aconsejándoos como mejor pueda. Así que, ¡vamos con el primero! Últimamente tengo la necesidad de irme a una isla de vacaciones. Alguna con playas de agua cristalina, con buena gastronomía y con fiestas populares para pasar un buen rato. Pero también con algo de historia y arqueología, que eso me gusta mucho. No sé ni siquiera si existe algún sitio así. ¿Estoy mal? ¿Crees que debería ir al médico? Por supuesto que no, tú no estás mal. Tú a donde tienes que ir es a Menorca, es lo que te pide el cuerpo y es el lugar donde vas a encontrar todo lo que estás pidiendo. Por cierto, antes de que se me olvide, no olvidéis darle a Me Gusta y compartirlo. Me ayudaríais un montón. Y dicho esto, ¡vamos con la siguiente pregunta!